Imagino yo que todas ustedes, viendo el video de Luis Miguel, medio se enamoraron de Luis Miguel, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo creí que usted había puesto ese video porque a lo mejor don Ulises le había dicho a usted, mira, poneme este video a la orquí por su cumpleaños. Ah, no, 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 porque es el otro domingo. Ah, entonces, obviamente, viendo ese video, yo obviamente no me enamoré de Luis Miguel, ¿verdad? ¿Cómo es lógico? ¿Y de quién se enamoró entonces? De Carolina. Ah, ok. Carolina es la incondicional, la que sale en el video de la incondicional. Dani, pero... Y comencé una persecución tal en este programa, en Domingo para Todos, para conseguir los números telefónicos, etcétera, etcétera. Y varias cuestiones más, hasta que logré hablar con ella al aire. ¿Y ella quién era, pues? A Carolina. La modelo de la incondicional. Pero era aquí. Entonces le dije, quiero que te vengas al saludo porque me quiero casar con vos. Así. ¿Usted le dijo eso? Sí. ¿Quién se lo va a decir, Luis Miguel? Pues... Le dijo, quiero que vengas, señorita. Y me dijo, está bueno, voy. Y así le recibimos muchísima atención cuando vino, en ese caso, a Domingo para Todos. Y yo le proponía, por supuesto, matrimonio. Y esta cipota, ¿de dónde era, don Daniel? De Mexicón. Ah, ¿de Mexicón? Sí. Sí, ¿para qué vino? Dale, le echamos un vistazo a este video retro. Dale. ¿Habieran traído a Luis Miguel? ¡Ey! ¡Escantada gente! Yo seguramente estaba nervioso, ¿eh? Y te desfrazaste, no más. Eso fue épico, ¿eh? Estaba gordo, ¿eh? ¿Están listos, muchachos? ¡Ándale, pues! ¡Ándale! ¿Listos? Ya vine de donde andaba. Se me concedió volver a mi semi-figurada, que no te iba a conocer, por cambiarme este traje, Carolina, se me hizo tarde. Por cambiarme este traje, Carolina, se me hizo tarde. ¡Hasta ensayamos! ¡El de mi mariachi! Carolina, Carolina, mujer de mis amores. ¿Te das cuenta, Daniel, que no te entra el sombrero, güey? ¡La charla! Ahí estábamos recordando, por supuesto. Y fue algo muy bonito de la...